El FIFE ¿Aló? ¿Qué haces loco? Nada de hecho Ya nos vemos en FIFE El FIFE Aló, Carlos Ya nos vemos en FIFE Vale Aló, si Ya, chévere, de todas maneras ¿En FIFE? Hola Primo, ya estoy acá En FIFE Aló, si ¿Dónde va a ser el encuentro? Aquí en FIFE ¡Gol! 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 ¡Aca atrás! ¡Nosotras somos! ¡Gol! ¡Gol! Un solo lugar Una sola pasión ¡Gol! ¡Gol!